Hola, 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 ¿cómo están? Soy Celeste Cotet y hoy vamos a hacer la noche de estrellada de Van Gogh, versión miniatura. Les recomiendo que busquen una imagen y la puedan tener cerquita para usarla de referencia. Estos van a ser los colores de hoy, primarios, blanco y negro. Es una paleta muy fácil. Los más importantes son estos. Le vamos a agregar un azul de acuarel y tener un poquito de rojo para algunos detalles. Pero con los primarios nos arreglamos tranquilamente, ¿sí? Bueno, ¿dónde lo vamos a hacer? Miren, acá. Muy simple. Una maderita de fibra fácil con una capita de blanco. Y la vamos a empezar a dibujar juntos. Yo lo voy a hacer en lápiz azul, para que ustedes puedan ir viendo lo fácil que es dibujarlo. Pero les recomiendo que lo hagan con un lápiz HB o H, ¿sí? Los lápices B son un poco más blandos, son un poco más oscuros, largan más grafito y por lo tanto nos va a contaminar un poquito nuestros colores. Vamos a ir dibujando un poquito acá las montañas, ¿sí? El árbol, como una de las primeras cosas para marcar desde qué lado lo vamos a poner, ¿sí? Acá vamos a tener una zona de arbustos. La montaña más amarillita que va a ser esta, ahí. Bien. Y vamos a empezar a marcar algunos luceros, ¿sí? Fíjense qué fácil es de dibujar. Siempre plantean primero un elemento, luego el horizonte y de ahí nace todo, ¿sí? Esta es muy importante, la nube, que si se dan cuenta, se enrosca con la otra. Bien. Si pueden ustedes al dibujarlo, márquenlo muy suavecito, ¿sí? Yo lo hago fuerte para que se vea mejor, pero con que esté suavecito y ustedes lo puedan ver al pintar, les va a ser más fácil de cubrir posteriormente con la pintura. Este es el lucero más grande y tiene, si se fijan, una lunita en su interior. Perfecto. Marcamos unas estrelladas por aquí. Y miren, ya casi que lo tenemos todo. Vamos a marcar un poco mejor las montañas. Acá está la montaña más oscura, esa negra. Muchas zonas de arbusto por acá. Y después, de todas estas casitas, ¿qué es lo que vamos a marcar y lo más importante que se va a ver? La iglesia. Fíjense cómo se ve con su torrecita. La casita que más se ve al lado, lo más notorio. Y después al resto las vamos a ir haciendo a mano alzada. ¿Qué significa esto? Sin marcar. Podemos hacer algunos techitos más y listo. Ahí tenemos el planteo inicial para empezar. ¿Qué pincel les voy a usar? Nos vamos a adaptar. Pero tengo un pincel redondo sintético, un pincel chato sintético, fíjense el corte recto, y un angular sintético. Con esos pincelitos ya nos vamos a arreglar. Y para la base vamos a empezar con el color celeste, ¿sí? Esa va a ser la base de nuestra noche estrellada. Voy a usar un pincel redondo. Si a ustedes les queda más cómodo, pueden empezar a usar un pincel chato. Es indiferente. Es una cuestión de comodidad porque lo que vamos a hacer es la base. Fíjense cómo voy a ir completando de forma muy despareja el cielo, la primer capa del cielo. Si se salen, no importa. Pongan un papel debajo de su cuadrito y listo. Es más importante que pinten tranquilos que estar preocupando si uno se mancha o algo por el estilo. Es más fácil pintar libre. Pónganse a hacerlos junto a este video y lo vamos a ir haciendo a la par. Y van a ver que es mucho más fácil. Y si necesitan, pueden ir pausando. Y tomándose un poquito más de tiempo para lo que ustedes consideren. ¿Sí? Entonces, fíjense que la pincelada es para cualquier lado. No me preocupo de la prolijidad ni del relieve porque justamente al ser un cuadro impresionista tenía una pincelada muy suelta y espontánea. Inclusive puedo tapar alguna estrellita, algún lucero y luego las marcamos arriba. Fíjense cómo vamos completando todo el cielo, el pleno, la base, la primera capa de lo que sería el cielo de nuestra mini noche estrellada. Llego al otro extremo, esquivo los luceros y ahora vamos a pasar al siguiente color. Fíjense cómo estoy completando sin respetar dirección alguna. Con el mismo color, pero mezclado con un poco de blanco, voy a usar para hacer estas nubes. Fíjense que la mezcla no va a ser uniforme, puedo usarla así directamente. No lo mezclo mucho, dejo que se vea un poco de blanco y un poco de celeste para que sea más natural. Entonces con ese color, medio desparejo, voy a hacer las primeras nubes. Estas que están tan en el centro y tienen una forma tan linda y tan anatómica podríamos decir. Y que es muy importante que tenga esta fluidez cuando ustedes lo dibujen, si pueden, lo pueden fotocopiar y calcar, pero que queden ahí concatenadas estas nubecitas. Bien, perfecto. Bueno, ahí tengo pintada la base de mi nubecita. Voy a enjuagar un poquito el pincel y vamos a darle la base a todos los luceros. ¿Qué color vamos a usar? Vamos a usar amarillo con un poquito de blanco. Tampoco tiene que ser un color uniforme, lo podemos dejar sin mezclar mucho. Y miren lo que vamos a hacer. Súper desparejo y todo lo contrario a lo que haríamos pintando otro tipo de cosas que necesitamos que quede prolijo, que la pincelada sea para el mismo lado, que no quede con relieve. Bueno, acá en este mini cuadro impresionista podemos prescindir de todo eso y hacerlo bien suelto. Eso es lo bueno y eso es lo malo, porque a veces cuando están acostumbrados a pintar otro tipo de cosas, cuesta un poquito soltar la mano. Fíjense, por ejemplo, como acá se funde el amarillito con el celeste del cielo y se va haciendo un color verde. Bueno, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Si tenemos el cielo fresco, mejor, si no, lo hacemos después. Vamos a empezar a romper la silueta de los luceros, el contorno y que se funda un poquito con el cielo. ¿Sí? Pueden cambiar el pincel para los más chiquititos. Sigo usando un redondo de pelo sintético y empiezo a integrar de a poquito estos luceros. Bien. Les rompo el perímetro. Es una aproximación, porque esto lo vamos a hacer en varias etapas, así que no se preocupen. Vieron que en un primer estadio esto se ve como medio una pintura de niños. Bueno, no importa, no teman. Ya lo vamos a ir perfeccionando y llevándolo lo más parecido posible a la pintura de Van Gogh. Ahí rompo mis luceritos un poco más. Quédense hasta el final del video y recuerden siempre, si les gustó, pónganle like, suscríbanse al canal y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de nuevos videos. Y si tienen sugerencias, pueden mandarnos un mensaje o nos encuentran en Instagram. Me encuentran en Instagram como arroba celeste guión bajo cotet. Ahí está. Voy completando. Estas estrellas de nuestra noche estrellada de Van Gogh. Fíjense como ya tiene soltura, una base un poco despareja, pero está suelta. Bueno, sin enjuagar el pincel, con el amarillito y el blanco que teníamos hasta recién, vamos a empezar a hacer esta primera hilera de montañas. También, una pincel A puede ser cargada, puede tener relieve y eso va a quedar muchísimo más natural. No se asusten del relieve. Voy completando. Muy bien. Para que no se le seque, también pueden optar por usar un retardador de secado, ¿sí? Ese es el líquido que lo pueden comprar en cualquier artística, que se mezcla con la pintura para que no se seque tan rápidamente. Yo en este caso no le voy a poner, porque necesito que se vaya secando para poder seguir construyendo estas capas de pintura para que ustedes lo vean. Así que sin que se seque, miren, voy fundiendo un poquito de D, el celeste de base, con el amarillito que puse recién. Fíjense, lo pongo en la zona inferior y miren las pinceladitas cortas que estoy haciendo y marcadas y notorias, ¿sí? Ahí vamos. Miren qué bien que va quedando. Lo mismo hago en este tramo, ¿sí? Pongo un poquito de celeste. Enjuago un poquito el pincel, si tengo mucha cantidad, si no ya lo puedo empezar a fumar. Tuc, 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 ¿sí? Miren. Muy fácilmente se empezó a fumar. Y lo que necesito para este cuadro impresionista es una pincelada marcada, ¿sí? Notoria. No tengan miedo. Si yo sigo pincelando demasiado, esa pincelada se va a fundir y se va a hacer algo plano. Bueno, hoy no queremos algo plano, queremos algo que tenga cuerpo, ¿sí? Bien. Bueno, por la parte superior de esta montañita le vamos a agregar de la misma forma un poquito de blanco. Miren. Tuc, 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 tuc. Agarren ese ritmo que les va a ser mucho más fácil. Y ahí se van a acordar que tienen que ser estas pinceladitas bien cortitas. Por eso estamos usando un pincel redondo, ¿sí? Si su cuadro es un poquito más chiquitito que el mío, que mide 13 por 18 aproximadamente, pueden usar hasta un liner corto, ¿sí? Con el pincel que estén cómodos. Bien. Fíjense cómo va quedando. Bueno, vamos a hacer una vuelta más para aprovechar el color al perímetro de estos circulitos. ¿Sí? Miren cómo los voy rompiendo, ¿sí? Con más blanquito. Solo usé hasta el momento tres colores. Celeste, amarillo y blanco. Bien. ¿Ven qué? Hago las pinceladitas bien notorias. Cada vez que me alejo más de la estrella hacia el cielo, se van a notar más. Tic, 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 tic. Y eso va a notar como, pum, ese resplandor que queremos que tenga. Vamos a ir por las más chiquitas. No se apubren. Tómense su tiempo. ¿Sí? Siempre es mucho más difícil copiar un cuadro que hacerlo de cero. Con lo cual, no piensen que lo van a hacer tan rápido. Es muy importante que se tome su tiempo. Paren el video si lo van haciendo a la par. Y les va a salir mucho mejor. Muy bien. Bueno, voy a marcar un poquito el árbol. El árbol es muy oscuro. Es casi negro. Si no tienen verde, yo lo voy a hacer con este verde. Mezcladito con negro. Pero si no tienen verde, lo pueden hacer con azul y amarillo. ¿Sí? Usando solamente los primarios. También, fíjense que necesitamos tener un relieve. ¿Sí? Que le va a dar esa naturalidad a la pintura de Van Gogh. Pero no tengan miedo porque el árbol es bastante oscuro. Muy bien. Ahí va quedando. Y al ser oscuro, también hace que los demás colores resalten. Bien. Muy bien. Fíjense que le estoy dejando ahí desparejo y relieve. Esa es la clave. Vamos a marcarlo un poquito por acá. Así, mientras avanzamos, nuestro árbol se va secando. Miren cómo va ya teniendo un poquito de forma. Bueno. Vamos a volver a nuestro cielo. Y vamos a incorporar otro color. Al celeste, le vamos a ir mezclando un poquito de este azul. Y sin tener algo parejo, una mezcla pareja, voy a empezar a darle estas mini pinceladas a nuestro cielo. Tic, 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 tic. Recuerden ese sonido. Ven que hago pinceladas cortas y con cierta distancia unas de otras para que se vea el fondo que nosotras acabamos de hacer. ¿Ven cómo voy completando? Bien. Así vamos a hacer todo el fondo de nuestra noche estrellada. Son pinceladitas muy chicas. Y es muy importante que estén desparejas. No traten de hacer todas las pinceladitas iguales porque va a quedar mucho mejor si tienen naturalidad. Y la naturalidad en un cuadro impresionista es que las pinceladas sean desparejas. Las pinceladas se las voy a repetir durante todo el video porque es algo muy importante. Fíjense. Cómo voy completando ya toda la noche. Puedo ir mezclando. En algunos sectores tienen algunos toquecitos de negro. Pero bueno, puedo ir mezclando en esta capa alguna me he echado un mechado ahí de... ¿Ven? Eso. De negro. Si en algún momento se les oscurece mucho, bueno. Es cuestión de dejarlo secar. Y volver a darle otra capa. No hay que hacerse mucho problema, ¿sí? Vamos a ir fundiendo. No necesito respetar el borde de las nubes que vamos a hacer a continuación. Porque las nubes se funden un poco con el cielo, ¿sí? Bien. Cambio la dirección. Fíjense en su imagen de referencia. ¿Para qué lado van las pinceladas? Eso es muy importante. ¿Van yendo? ¿Cómo están? ¿Están siguiendo el video? Bueno. Los invito a ver el resto de... De nuestra página de YouTube. Y miren el resto de los videos. Y si tienen alguna sugerencia, me lo hacen saber. Recién empezamos este canal. Es uno de los primeros videos. Así que esperamos que les guste. Y nos dejen su like y su comentario. Muy bien. Como ya nos vamos aproximando a esta tendencia de esta pinceladita impresionista tan notoria, ¿no? Recuerden. Tuk, 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 tuk. Bien. Fíjense como ya tenemos una base. Muy bien. Bueno. Le damos a las nubes. Las nubes las vamos a hacer de la misma forma, pero con celeste. Mezcladito con un poco de blanco. Entonces vamos a hacer una mano rápida. Pinceladas distantes. Una mezcla, como dijimos anteriormente, no uniforme. Y empezamos. Bien. Los bordes no tienen que ser estáticos. Los podemos ir fundiendo con el cielo que terminamos de hacer recién. Eso. Fíjense como está bueno dejarle esas pinceladas de blanco, ¿sí? Y así vamos avanzando. También está bueno que ustedes se animen y puedan probar hacer esta noche estrellada en otros colores, ¿sí? Hace poco hice un live en Instagram haciendo una noche estrellada con un príncipito mirando este atardecer. Y le pusimos otros colores en el cielo, como magenta, como violeta. Y la verdad que estuvo bueno. Gustó muchísimo. Y bueno, es una cuestión de animarse a crear un poco. Siguiendo esta obra emblemática de Van Gogh, pero bueno, dándole una vuelta de rosca. Fíjense como ya va teniendo un poquito de forma nuestro cielo, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno. Vamos a seguir bajando y les vamos a dar las bases a nuestras montañas. Montañas. A ver. Acá tenemos primero una montaña muy oscura que la voy a hacer con azul mezclado con negro directamente. ¿Sí? Esta es la más oscura de las montañas. Sigo trabajando con un pincel redondo. Si a ustedes les queda más como un chato, pueden hacerlo, ¿sí? Pero me parece mejor para esta pinceladita tener un pincel como más de punta. Y con azul, miren, les tiro unas pinceladas para que quede bastante notorio. ¿Bien? Bueno, de este lado el azul se funde un poquito con verde y vamos a tener una zona más clara. Un verde azulado o un azul verdoso, como les guste más decirlo. Fíjense, vamos completando. No pincelo mucho porque si no lo voy a fundir y lo voy a dejar chato, ¿sí? Y lo que quiero es tener esta diferencia de colores. Un poquito más de verde por acá. Y en la zona baja tenemos unos arbustitos que si ustedes miran en detalle van a ser así como enroscaditos, miren. Como enroscaditos. Cargo nuevamente. Estoy usando un verde directo y lo estoy aclarando un poquito con amarillo. Le pueden poner unos toques de negro también para darle más relieve. Fíjense, ahí haciendo la curva. Tenemos. Miren cómo se funde. El amarillo con el negro también ha de ser un verde muy lindo, ¿sí? Así que no tengan miedo de experimentar. Si no les gusta cómo quedó, lo pueden dejar secar y después le dan otra mano, ¿sí? Bueno, por acá tenemos alguna montañita también medio verdosa, medio verde azulado, como les decía antes. Vamos a marcarla por ahí. Y acá tenemos unas bien azules, ¿sí? Tenemos una primera ahí. Y la segunda por acá. Y una un tanto más clara que sale desde acá. Bien, voy completando. Ven que al no enjuagar el pincel sale tintes de otro color que usé anteriormente, de negro, de verde. Y eso ayuda a la naturalidad de todos estos colores, ¿no? Que van quedando más amalgamados. Acá voy a esquivar la cúpula de mi iglesia y completo por los laterales. Muy bien. Fíjense cómo ya tengo esta parte de la base. Vuelvo a mi pincel más fino. Pueden usar hasta un liner corto. Yo voy a seguir con un pincel redondo. Y vamos a hacerle a estas montañas que hicimos recién algunas rayas en un color un poco más claro, en un tono más claro. Miren. ¿Sí? En diagonal voy marcando. Perfecto. Y acá también. Vamos a hacer unas pinceladas más claras. Fíjense. No hace falta que quede exacto, pero sí hace falta que tenga la sensación de esta pincelada impresionista, ¿no? Porque lo estamos haciendo en un cuadro muy chiquito. ¿Les va quedando? ¿Les va quedando así? Bueno. Vamos a bajar un poquito más con los verdes. Voy a ir poniendo arbustos por acá y después vamos a hacer esta hilera de arbustos hacia acá. Voy a usar verde con un poco de azul. Y siempre la forma que usamos en este sector, medio redondeada. Voy a ponerle unos toques de negro. Hago notoria la pincelada. Por acá también viene una línea de arbustos. Desde aquí hasta la iglesia. Lo hacemos mucho más chico. El blanco se funde con un poco de verde, si ustedes se fijan en la imagen original. Miren cómo voy haciendo estas curvas, ¿no? Y acá finalmente llega a una parte donde hay muchos arbustos. Bien. Fíjense cómo vamos completando toda nuestra noche estrellada. Bueno. ¿Qué pasa con las casitas? Las casitas tienen que estar muy sueltas. La principal es la iglesia. Por eso yo les decía que la marquen. La vamos a hacer en celeste muy claro. Es casi un celeste agrisado, así que le pueden poner un poquito de negro para que no quede tan brillante. Y atraviesa hasta acá arriba. Las principales las vamos a marcar. Después al resto vamos a hacer un esbozo, un bosquejo, como si fuera similar, pero no idéntico, ¿sí? Y lo que yo siempre le digo a mis alumnos es que hagan un relleno de casitas, ¿sí? Como que veo. Veo acá un techo, bueno. Hago un techo así, medio desparejo. Veo acá otro techo, hago una perspectiva de un techo, ¿sí? Hago algo similar, no exacto, porque estamos trabajando en un tamaño aparte muy chiquito, pero sí algo inspirado, ¿sí? Les va a resultar mucho más fácil y más práctico, porque esta parte es bastante difusa. Y todo lo que no son casitas, miren, nos vamos a ir rellenando con arbustitos. Perfecto. Miren cómo voy rellenando. Esta zona también tiene muchos arbustitos, si se fijan, también tienen arbustos en este sentido, horizontal. ¿Se ve ahí? Perfecto. Y tiene también en esta zona verde unos toques de blanco, sin que se seque, le voy incorporando blanco y ven que se va fundiendo. Vamos a incrementar la cantidad de blanco acá. Vamos a empezar a delinear con negro nuestras casitas. Mira, son como golpecitos, nada prolijo, nada delineado, nada perfecto, ¿sí? Todo lo contrario, suelto e impresionista. Fíjense, delineo esta iglesia, le hago la puertita, ¿sí? Delineo algunos techitos más. Voy haciendo algunas casitas más donde le hice el techo. Fíjense, donde no veo nada, agrego arbustos en verde. En realidad no se diferencian muy bien unas de otras, ¿no? Estamos haciendo algunos como bultos. Acá si se fijan en el cuadro original, tenemos un techito que tiene un poquito de tinte rojo. Podemos hacerlo de esa forma. Acá también. Bien. Vamos rellenando todos los espacios que nos quedan de blanco. fíjense. Pintando como medio al bulto, ¿no? A tapar. Podemos ir haciendo algunas casitas más con esta pincelada tosca, pesada. Quiero dejarles mucho énfasis en el relieve de la pincelada, ¿sí? En la soltura, en hacer casas desparejas, cuasi infantiles. Y ahí vamos haciendo algunas más. Así que no tengan miedo. Siempre para corregir hay tiempo, ¿sí? Bien. Vamos corrigiendo ahí. Vamos a agregar un poco de negro en esta zona. Vamos a corregir en esta zona. Bien. Muy bien. Hacen tubo los negros y voy delineando estos techos que hice anteriormente. Miren. Miren con qué rusticidad los voy delineando, ¿sí? Y si no hay techo, los imagino. Miren. Miren cuántas casitas van surgiendo en esta aldea, ¿no? Acá los arbustitos voy a ponerle un poquito más de verde para que se despeguen más. En el extremo inferior le voy a poner un poquito más de verde. Bien. Y ya ven que lo voy completando, ¿no? Tengo más o menos todo completo. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a, mientras dejamos que se seque un poco, aprovechamos y vamos a acentuar y a emprolijar ciertas cosas. Así que, otra vuelta de rosca y vamos nuevamente a empezar por el cielo con una pincelada mucho más fina. Esto lo dejamos para después. Bien, vamos a pintar la luna que la dejamos ahí abandonada, ¿sí? Que se note a comparación del resto y vamos a volver al cielo a darle otra capa mucho más fina, ¿sí? Entonces, mezcla de celeste con blanco y vamos a hacerle una repasadita. Acomódense el pincel y volvemos. Tup, 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 tup. Esa es la pincelada, ese es el ritmo, lo voy a hacer más rápido, pero tienen que ser muchas pinceladas chiquititas. y pueden darle la cantidad de capas que ustedes consideren necesarias hasta que les quede bien, ¿sí? Quizás algunas lo resuelven antes, otros dicen no, prefiero continuar dándole algunas capitas más, ¿sí? Es una cuestión de gusto también. Yo voy a darle esta capa para que ustedes vean nuevamente y podría darle alguna más inclusive, pero bueno, no los voy a tener con el video con miles de pinceladitas. Después les voy a dar los tips al final del video para que ustedes puedan resolverlo en sus casas y tengan toda la información para que lo puedan hacer. Bien, miren cómo voy marcando más la pincelada. Fíjense que en algunas zonas son más oscuras, puedo ir dándole ahí, si me pasé con el negro le doy un poquito más de claridad, le pongo azul, si me paso, a veces es más fácil pasarse a un lucero y después taparlo, no tengan problemas que hay tiempo de corrección, no se tienen que apurar cuando están haciendo un trabajo de esta magnitud, que parece simple, a veces hay gente que le parece cuasi infantil pero tiene mucho trabajo, mucho tiempo de elaboración, ¿no? Fíjense, voy completando, que no queden espacios en blanco, voy a darle una pasada nuevamente a mis nubes, ¿sí? bien claras, fíjense como uso hasta esta cantidad de acrílico que me quedo acá y la hago cada vez más chiquitita, chiquitita, ¿sí? fundo un poquito y me salgo del perímetro, voy rompiendo el perímetro y hasta le puedo ir incorporando unos toques de amarillo, ¿no? que reflejen las estrellas o estos luceros como me gusta decirla a mí, que se reflejen un poco también en esta nube y eso le va a dar mucha naturalidad y va a ir amalgamando todos estos colores, ¿sí? todo tiene que ver con todo, así va a quedar más fluido. En esta parte vamos a ponerle algunos toques más de blanco, les recomiendo y yo que soy fanática de las macetas y que hemos hecho muchas macetas que pueden ver en mi Instagram arroba celestecotet queda muy linda la noche estrellada de Van Gogh en maceta hemos hecho muchos workshops y tengo muchas alumnas que las hacen y quedan hermosas así que es un paisaje que realmente vale la pena hacerlo en maceta miren cómo voy poniendo unos toques ahí de colores y vamos nuevamente a la otra así no nos quedamos atrás vamos bien van siguiendo bueno quédense hasta el final que les voy a dar el resumen y los secretitos para que continuemos y espero que bueno haya muchas noches estrelladas hechas en quién sabe qué superficie un cuadrito un barbijo una maceta o quién sabe dónde el cielo es el límite repasamos los luceros que esto es importantísimo vamos a darle amarillito con más blanco y fíjense cómo vamos a empezar a romper más miren cómo salgo del círculo y empiezo a romper y empieza a tener ese efecto de resplandor acá en los chiquititos no es tan notorio vamos a ir al grande para que se vea mejor entro y salgo entro y salgo entro y salgo estoy usando recuerden amarillo ya con blanco miren cómo va quedando muy bien y ven que queda mucho más natural este es el más importante porque es el más grande y es donde estaría la luna para Van Gogh voy a pintar un poco por dentro reforzar darle una segunda capa que no le dimos voy a delimitar un poco más la luna si se sigue viendo el lápiz ustedes pueden seguir dándole manos yo empecé recuerden con un lápiz azul para que ustedes lo vean y así van reproduciendo todos los luceros si bueno todo esto le pueden dar una segunda pasada si yo puedo por ejemplo hacer más pinceladitas para que sea más notoria esta pincelada impresionista fíjense como otra capa queda bárbaro si se animan a hacerlo en todo vamos a hacerlo en todo si ahí y si quieren si se nota mucho lo van fundiendo nuevamente con el amarillo bien así hacen todo y después aquí también le pueden dar algunos toques más de azul azul más claro si siempre bien notorio miren miren si cada vez más marcada todas estas pinceladitas se animan ahí bien miren cómo va quedando vamos a dar unos toques más por aquí también a los arbustos un poquito más de relieve si lo ven que está muy claro pueden volver a fundirlo con el verde miren qué tonos lindos e interesantes van saliendo y vamos a resolver el tema de las casitas bueno acá me quedaron algunos espacios en blanco los voy cubriendo si ya tengo mi iglesia marcada tengo algunas casitas más que tienen unos toquecitos de rojo por acá y fíjense que es muy importante hacerles algunas ventanitas encendidas por acá vamos a hacer alguna por ahí alguna por aquí como que el pueblo está iluminado esto que teóricamente Van Gogh veía desde su habitación le dicen que aparentemente no se veía la villa desde la habitación que él la imaginó en realidad porque donde estaba él no se veía bueno les va quedando vamos a darle unos toques más siempre con esta pincelada muy suelta puedo agregar algunos techitos por acá puedo repasar mis arbustitos de este lado darle una segunda capa a mi árbol y hacerlo bastante bastante oscuro no tengan miedo de ponerle oscuro porque es un cuadro oscuro fíjense muy bien voy repasando todo y así vamos ajustando y emprolijando todas estas cosas que yo les fui diciendo si más o menos a esta altura lo tienen bastante cocinado denle varias capas al cielo cada vez con pinceladas más chiquitas es muy importante que los luceros tengan este sentido de resplandor así que reproduzcanlo en todos los chiquititos las montañas también miren estas pinceladitas chiquitas como quedan quedan bárbaros acá les falta acá les falta ustedes háganlo todas estas montañas también le podemos dar otras capas de estas pinceladitas chiquititas y por último acá en la ciudad mandamos unos techitos después delineamos mejor miren la iglesia que es la principal principal punto focal de este cuadro repasamos las puertitas y ya tenemos miren cocinada nuestra noche estrellada un poquito más un poquito menos se las dejo a ustedes para que la terminen para que la mejoren para que sigan dándole capas pero ya tenemos las bases sentadas de lo que es su cuadrito mini de la noche estrellada espero que les haya gustado que les haya servido mi nombre es Celeste Cotet los invito a ponerle like al canal y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube